Charter Communications, Incorporated es una empresa estadounidense de telecomunicaciones que ofrece sus servicios a consumidores y empresas bajo la marca Spectrum. Proporcionando servicios a más de 26 millones de clientes en 41 estados, es el segundo operador de cable más grande de los Estados Unidos por los suscriptores, justo detrás de Concast, y el tercer operador de televisión paga más grande detrás de Concast y atante Uberse barra DirectB. Es el quinto proveedor de telefonía más grande basado en el recuento de líneas de suscriptores residenciales. A finales de 2012, con el nombramiento del ejecutivo de Cablevision Thomas Rattlet como su CEO, la compañía trasladó su sede corporativa de ST, Lewis, Missouri, a Stanford, Connecticut, aunque muchas operaciones siguen estando basadas en ST. Lewis. El 18 de mayo de 2016, Charter completó su adquisición de Time Warner Cable y su compañía hermana Bright House Networks, convirtiéndose en el tercer servicio de televisión de pago más grande de Estados Unidos. Charter ocupó el puesto número 74 en la lista Fortune 502.018 de las mayores corporaciones de Estados Unidos por ingresos totales. Topic Historia Topic 1993 1998 Comienzos Charter Communications fue fundada en 1993 por Barry Babcock, Gerald Kent y Howard Wood, que habían sido ex ejecutivos de ZenCon Cable Televisión en ST, Lewis, Missouri. También fue incorporada en el estado de Missouri en 1993. En 1995, Charter pagó alrededor de 300 millones de dólares por una participación de control en Crown Media Holdings y adquirió cable South. En 1997, Charter y Artlink unieron fuerzas para ofrecer acceso a Internet de alta velocidad a través de modems por cable a los clientes de Charter en Los Ángeles y Riverside, California. En 1998, Paul Allen compró una participación controladora. La compañía pagó 2 dólares con 80 centavos mil millones para adquirir la compañía de cable con sede en Dallas Marcus Cable. Charter Communications tenía un millón de clientes en 1998. Topic 1999-2008 Listado y adquisiciones del Nasdaq En noviembre de 1999, la compañía se hizo pública, negociando en la bolsa de valores Nasdaq. En ese momento, tenía 3,9 millones de clientes. Charter completó más de 10 adquisiciones importantes en 1999 cuando, agregó 68.000 suscriptores en el sur de California con la compra de cuatro sistemas de cable de American Cable Entertainment de Stanford, Connecticut. Adquirió 400.000 suscriptores de Intermedia Partners, principalmente en el sudeste. Como parte del acuerdo Charter entregaría alrededor de 140.000 de sus suscriptores adci en intercambio de sistemas de cable. Se fusionó con los sistemas de cable adquiridos por Marcus Cable que sirven a 460.000 suscriptores de Riffin Adquisition Partners y Interlink Communications. Adquirió 173.000 suscriptores, principalmente en el centro de Massachusetts, The Greater Media Incorporated adquirió Renaissance Media Group, una asociación de Nueva York que atiende a 130.000 clientes cerca de Nueva Orleans, Mississippi Occidental y Jackson, Tennessee. Adquisición del Icon Cable Communications con sede en Nueva Jersey. Los sistemas atendieron a cerca de 171.000 clientes en ocho estados del sudeste y noreste. Adquirió Avalon Cable Televisión, agregando 260.000 suscriptores principalmente en Michigan y Massachusetts. Adquirió Vista Broadband Communications en Smyrna, Georgia, añadiendo 30.000 clientes más. Adquirido Falcon Cable Televisión de Los Ángeles. Falcon fue el octavo operador de cable más grande en los Estados Unidos con alrededor de un millón de suscriptores en 27 estados en áreas principalmente no urbanas. Adquirió Funk Communications Incorporated de Denver. Funk tenía 547.000 suscriptores en West Virginia, Pensilvania, Michigan, Indiana, Kentucky, Louisiana y Wisconsin. Charter también comenzó a intercambiar clientes con otros sistemas para mejorar la agrupación geográfica de sus sistemas. En diciembre de 1999, firmó una carta de intención con Atante Corporation para intercambiar 1,3 millones de suscriptores de cable en S.T. Lewis, así como en Alabama, Georgia y Missouri. En 2000, Charter Communications compró determinados mercados de cable de Atante, incluyendo Reno, Nevada y la ciudad de S.T. Lewis. En 2001, MSN y Charter firmaron un acuerdo para ofrecer contenido y servicios MSN a los clientes de banda ancha de Charter. En el mismo año, Charter recibió premios, entre ellos el premio Outstanding Corporate Growth de la Association for Corporate Growth, el premio RT Turner Innovator of the Year de la Southern Cable Telecommunications Association, y el Fast 50 Award for Growth de la Cámara Regional de S.T. Lewis y Asociación de Crecimiento. En 2008, las acciones de Charter no cumplieron con las normas Nasdaq, y se le advirtió que cumplieran antes del 13 de octubre o solicitaran una extensión. También en 2008, adquirió la franquicia y el servicio de televisión por cable para los cerritos y Ventura, California, áreas de Wave Broadband. Topic 2009, bancarrota y emergencia. En febrero de 2009, Charter Communications anunció que tenía previsto presentar el capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos antes del 1 de abril de 2009. La acción permitiría a Charter pagar sus obligaciones de deuda y cancelar sus obligaciones con los accionistas. La firma de capital privado Apollo Management esperaba poseer la mayor parte de las acciones de Charter después de la quiebra. Charter presentó una quiebra preacordada el 28 de marzo de 2009. La compañía esperaba que la reestructuración financiera redujera su deuda en 8 dólares mil millones, además de agregar 3 dólares mil millones de nuevas inversiones y refinanciar otras deudas. El 30 de noviembre de 2009, se aprobó su plan de quiebra, que extinguió sus acciones y redujo aproximadamente 8 dólares mil millones en deuda. Ese día, Charter salió de la quiebra a pesar de muchas de las objeciones de sus acreedores sobre su plan de quiebra. Topic 2010 2012, nuevo listado del Nasdaq, cambio de liderazgo El 14 de septiembre de 2010, las acciones comunes Charter Clasa se volvieron a publicar en Nasdaq bajo el símbolo CHTR. En 2011, Paul Allen renunció como presidente y de la sede de la junta directiva, pero en ese momento seguía siendo el mayor accionista individual. También en ese año, Charter firmó un acuerdo plurianual contigo para entregar contenido a través de su plataforma. Thomas M. Radle fue nombrado director, y presidente y director ejecutivo a partir del 13 de febrero de 2012. El mismo año, los precios de la carta un dólar con 25 centavos mil millones de deuda senior, ofreciendo pagar a corto y largo plazo deuda. Topic 2013-2014, compra de Optimum West, inversión en Liberty Media El 8 de febrero de 2013, Charter anunció un acuerdo para adquirir algunos sistemas de comunicaciones de Bresnan de Cablevision en una transacción por valor de un dólar estadounidense con 63 centavos mil millones. El acuerdo trajo los sistemas de cable Charter a 375 mil clientes en las montañas de Colorado y Western Slope, así como en Utah, Wyoming y Montana. Aproximadamente un mes después, el 19 de marzo de 2013, Charter anunció que Liberty Media, una compañía controlada por el ex-CEO de Cee y John C. Malone, adquiriría un 27,3%. Por lo que es el mayor accionista individual de la empresa, en gran medida mediante la compra de intereses mantenidos por fondos de inversión tras la reestructuración de la carta de 2009. En noviembre de 2014, las participaciones de Liberty en Charter, así como una pequeña participación minoritaria en Time Warner Cable, se hicieron girar como una compañía de cartera separada llamada Liberty Broadband Corporation, que a principios de 2015 era del 47,1% controlado por Malone. Topic 2014 2017 Adquisición de Time Warner Cable y Bright House Networks El 13 de enero de 2014, Charter Communications dijo que estaba interesado en comprar su rival más grande Time Warner Cable. Después de tres intentos previos de comprar y fusionarse con la compañía, todo lo cual fracasó, el director ejecutivo de Charter Thomas Rattledge escribió en una carta abierta al director ejecutivo de Time Warner Cable, Robert Marcus, declarando, Creo que tenemos una oportunidad significativa de unir nuestras empresas de alguna manera. Que creará valor máximo y a largo plazo para accionistas y empleados de ambas empresas. La oferta de 132 dólares con 50 centavos por acción, justo por encima del precio de cierre de TWC en 132 dólares con 40 centavos el 13 de enero, fue rechazada. El 13 de febrero de 2014, Time Warner Cable aceptó una oferta de 158 dólares con 82 centavos por acción de Concast, evitando una situación hostil de adquisición de Charter. El 28 de abril de 2014, Concast y Charter anunciaron que, suponiendo que Concast con Time Warner tuvo éxito, Charter adquiriría 1,4 millones de clientes de Concast barra Time Warner Cable, elevando el total de suscriptores de Charter a 30 millones y convirtiendo a Charter, por su cuenta, en el segundo operador de cable más grande del país. Además de los 1,4 millones de abonados cedidos, Concast también acordó intercambiar 1,6 millones de abonados por Charter en un intercambio uniforme y eficiente fiscal cuya intención es mejorar la distribución geográfica de ambas empresas. En una tercera parte del acuerdo, Concast echaría 2,5 millones de suscriptores a una nueva compañía que cotiza en bolsa en la que Charter tendría una participación del 33%. Con la opción de finalmente poseer toda la compañía. Y los antiguos accionistas de Time Warner Cable tendrían una participación del 67%. A finales de marzo de 2015, Charter anunció planea comprar Bright House Networks de Advance barra Neuose por 10.400 millones de dólares en una combinación de efectivo y acciones convertibles a acciones Charter. El acuerdo dependía, entre otras aprobaciones, de la finalización de las transacciones de Charter con Concast y de la expiración del derecho de Time Warner Cable de primera oferta para comprar Bright House, que no se esperaba que se ejerciera a la luz de la fusión con Concast. Sin embargo, frente a posibles dificultades para alcanzar la aprobación regulatoria, Concast suspendió su fusión con Time Warner Cable en abril de 2015. El 26 de mayo de 2015, Charter y Time Warner Cable anunciaron que habían firmado un acuerdo definitivo para que Charter se fusionara con Time Warner Cable en un acuerdo valorado en 78 dólares 7 mil millones. Charter también confirmó que continuaría con su propuesta de adquisición de Bright House Networks en términos ligeramente modificados. El acuerdo estaba sujeto a aprobación reglamentaria, aunque se esperaba que el acuerdo enfrentara menos escrutinio por parte de la FCC que el acuerdo Concast barra TWC, ya que las empresas eran relativamente más pequeñas, y sus existencias de medios no eran tan extensas como las de Concast. Los sistemas TWC y Bright House iban a ser migrados a la marca Spectrum de Charter tras la conclusión de la fusión. Liberty Broadband invertirá otros 5 dólares mil millones en Charter y, en última instancia, tendrá alrededor del 20% de propiedad en la entidad combinada. Advance barra Newhouse se poseerá alrededor del 14%, y se espera que otros accionistas actuales de Time Warner Cable tengan una participación combinada del 44%. La fusión fue aprobada por el Departamento de Justicia, IFCC el 25 de abril de 2016, está sujeta a condiciones, incluido el requisito de que Charter no debe implementar la facturación basada en el uso, ni utilizar su posición dominante en el mercado para impactar en la industria del video en línea, lo que incluye la prohibición de cobrar por interconexiones. Charter también tuvo que ampliar sus servicios a 2 millones de nuevos hogares, con al menos un millón de personas en mercados donde operan proveedores competidores. La fusión se completó el 18 de mayo de 2016. La compra convirtió a Charter en la tercera compañía de televisión de pago más grande de los Estados Unidos, detrás de AT&T y Concast, el primero terminó su fusión con DirectVA mediados de 2015. Topic 2017. Presente, adquisición posterior al TWC. El 26 de enero de 2017, se informó que Verizon Communications estaba en conversaciones con Charter para discutir una posible compra. El presidente y director general de Liberty Media, Greg Maffey, dijo que no estaban interesados en el acuerdo. El acuerdo fue rechazado a finales de mayo de 2017. Charter afirmó que el acuerdo era demasiado bajo para que lo aceptaran, y Liberty Media, accionista más grande de Charter, declaró que no estaban listos para vender. En marzo de 2017, bajo el nuevo liderazgo de la FCC, las condiciones regulatorias de Charter fueron cambiadas para exigir que Charter ampliara sus servicios a dos millones de hogares que actualmente no son atendidos por ningún proveedor de banda ancha, en lugar de requerir que un millón de estos hogares se encuentren en áreas atendidas por un competidor. La decisión fue tomada bajo los objetivos del nuevo presidente Ajit Pai de aumentar la disponibilidad de banda ancha en las zonas rurales no servidas por Internet de alta velocidad, pero fue criticada por mantener oligopolios en lugar de fomentar una mayor competencia. Acuerdo para explorar el trabajo conjunto en una serie de áreas operativas potenciales en el espacio inalámbrico con respecto a los operadores de redes virtuales móviles, OM. Ambos proveedores tienen acuerdos con Verizon Wireless para revender sus servicios, y Concast anunció que comenzaría a hacerlo bajo la marca Sfinity Mobile más tarde en el año. El acuerdo incluye una disposición, de duración de un año, que requiere que las empresas reciban el consentimiento mutuo antes de realizar adquisiciones o fusiones relacionadas con la conexión inalámbrica. El 21 de junio de 2017, se informó que Charter estaba en conversaciones para comprar Cox Communications. El 28 de marzo de 2017, IBEU Local 3 entró en Huelwa, lo que representa a 1.800 empleados. La compañía ha propuesto trasladar los beneficios de salud, y pensiones administrados de forma independiente a sus propios planes de empresa, que los miembros del sindicato consideran que incluirían recortes drásticos para ellos, y sus familias y pérdida de seguridad laboral. No se ha hecho ningún progreso significativo, y la huelga continúa a finales de diciembre de 2018. El 12 de marzo de 2018, se informó que SoftBank había comprado el 5% de las acciones de Charter en el mercado abierto. Topic Revocación de franquicias de cable de Nueva York En junio de 2018, la Comisión de Administración Pública de Nueva York multó a Charter 2 millones de dólares por no cumplir las obligaciones que había acordado como condiciones para su adquisición de Time Warner Cable. Charter era necesario ampliar el servicio de banda ancha a por lo menos 145.000 unidades residenciales no atendidas o desatendidas durante cuatro años, con un mínimo de 36.250 nuevas unidades por año. La empresa fue acusada de hacer declaraciones falsas en sus informes de progreso, y una auditoría concluyó que Charter declaró fraudulentamente al menos 14.000 direcciones ya servidas por la empresa como nuevas implementaciones. La Comisión amenazó la posibilidad de nuevos recursos regulatorios, incluida la revocación de sus franquicias por cable. El 27 de julio de 2018, la NIPSC votó a favor de revertir retroactivamente su aprobación de la adquisición de TWC por parte de Charter, revocando así sus franquicias en el estado de Nueva York. La Comisión citó los reiterados fracasos de Charter en el cumplimiento de los plazos de expansión prometidos como parte de la compra de TWC, intentos de eludir las obligaciones de servir a las comunidades rurales, y una ofuscación deliberada de sus obligaciones de cumplimiento y cumplimiento con la Comisión y sus clientes. En un plazo de 60 días, Charter debía presentar un plan para desinvertir y migrar sus operaciones de cable en el estado de Nueva York, que atienden a unos 2 millones de clientes, a nuevos propietarios. Tom Ratledge, CEO de Charter, ha amenazado acciones legales contra la Comisión. Posteriormente se concedió a la compañía una prórroga de su plazo hasta el 11 de febrero de 2019. Tópico operaciones Tópico operaciones actuales Tópico cobertura Charter Communications Charter Communications ofrece servicio a unos 25 millones de personas en 41 estados con una cobertura significativa en 48 estados. En noviembre de 2013, la compañía anunció el cambio de marca de sus servicios residenciales a Charter Spectrum, que incluyen una actualización a una red totalmente digital para su video, voz y servicios de banda ancha. La empresa dependía en gran medida de una red basada en cables predominantemente coaxiales. El nuevo sistema de entrega de servicios de fibra óptica proporciona velocidades de ancho de banda más altas que las disponibles con su infraestructura de cable coaxial. Tópico centros de llamadas El 2 de mayo de 2006, la compañía anunció que reestructuraría siete de sus centros de llamadas en los Estados Unidos en las siguientes ubicaciones, Los pedidos realizados en línea o a través de socios minoristas con Charter Communications se dirigen a un centro de llamadas ubicado en Tempe, Arizona, operado por Tletech, Direct Alliance. Este centro de llamadas tiene agentes de ventas entrantes y salientes, así como agentes de chat en línea. En 2006 se pusieron en marcha centros de atención telefónica externos que se encuentran en el Canadá, Honduras y Filipinas. Los centros de llamadas propiedad de Charter se encuentran en ST, Lewis, Missouri, Centro de Soporte de Servicio Telefónico, Begings, Montana, Greenville, Carolina del Sur, Vancouver, Washington, Fondulac, Wisconsin, Walker, Michigan, Rochester, Minnesota, Booster, Massachusetts, y Louisville, Kentucky. El centro de llamadas más grande de, con Heathrow, Florida, manejando la mayor parte del vídeo, datos de alta velocidad, facturación telefónica y contactos de servicio al cliente. En 2016, Charter anunció que agregaría 20.000 puestos de trabajo con sede en los Estados Unidos, siendo muchos de estos puestos de trabajo en centros de llamadas. El 27 de marzo de 2006, Charter anunció que vendería sistemas de cable que servirían a aproximadamente 43.000 clientes en Nevada, Colorado, Nuevo México y Utah Orange Broadband Holding Company, desde entonces renombrada Baja Broadband. Charter también vendió sistemas de cable en Virginia Occidental y Virginia Acebridge Connections, ahora conocido como Suddenlink Communications, y los sistemas de cable en Kentucky e Illinois and UA Communications. El 14 de octubre de 2008, el Firemont Sentinel informó que Charter estaba vendiendo partes de su sistema a Midcontinent Communications, incluyendo las oficinas de Charter en Bemidji e International Falls, Minnesota. A partir del 1 de febrero de 2009, Midcontinent se hizo cargo de algunos de los sistemas de cable de Charter en Minnesota incluyendo Balaton, Bemidji, Camby, Ellie, Firemont, International Falls, Little Fork, Serburn y las comunidades circundantes. Otras áreas en Minnesota se habrían vendido a Comcast, pero el acuerdo se derrumbó. El 22 de octubre de 2010, Charter vendió 32 cabezales sirviendo a 65.000 clientes en Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Missouri y Texas a Cobritge Communications. El 27 de julio de 2018, Charter fue ordenado desinvertir sus sistemas de cable en Nueva Estado de York debido a su incumplimiento de las obligaciones impuestas a su compra de Time Warner Cable. Topic Controversias de Transporte En diciembre de 2008, tres estaciones de televisión propiedad de Belo Corporation, UFA Televisión, WCNC Televisión y CMOB Televisión, informaron que a partir del 1 de enero de 2009, Charter Communications ya no tendría esas estaciones debido a un fracaso en las negociaciones. Charter Communications respondió rápidamente que una solución a la cuestión no estaba fuera de lugar. El operador de cable habría perdido el acceso a todas las estaciones propiedad de Belo. Sin embargo, se llegó a un acuerdo días antes de la fecha del cierre. Topic Premios y Reconocimientos En 2011, World otorgó a Charter varios premios del tipo ISP más rápido. Charter había actualizado sus niveles de velocidad de Internet, y dio a la mayoría de sus clientes una actualización gratuita de velocidad dos veces durante el año comercial de 2011. Durante la primavera de 2008, Charter fue honrado con el tercer lugar entre las empresas con más de 2.000 empleados en el concurso anual Mejores Lugares para Trabajar en ST. Luis, patrocinado por Por el ST. Luis Business Journal, basado en la respuesta de los empleados de Charter en el área a una encuesta en línea creada y gestionada por el Journal. Topic Crítica En 2007, PC World clasificó el servicio de Internet por cable de Charter como el peor entre los 14 principales proveedores de servicios de Internet. Además, Charter High Speed fue clasificado 19 de los 22 ISPs de cable en reports.com, y Consumer Reports indicó en su edición de febrero de 2008 que el paquete Televisión barra Internet barra teléfono de Charter era colectivamente el peor de todos los principales operadores nacionales. Comunicaciones redirigieron páginas de error y resultados de Windows Live Search a una página de búsqueda Charter sin notificar a los clientes. Los usuarios pueden optar por no redireccionarse haciendo clic en un enlace de la página de búsqueda de Charter, sin embargo, el enlace de exclusión guarda una coquia en el ordenador del cliente, por lo que la eliminación de cookies requerirá que el usuario opte de nuevo. Se informó que el 21 de enero de 2008, durante un barrido rutinario de cuentas inactivas, Charter accidentalmente e irremediablemente borró las cuentas de correo electrónico de aproximadamente 14.000 clientes. Desde entonces, la compañía decidió dar un crédito de 150 dólares a cada usuario afectado. En mayo de 2008, Charter anunció que tenía previsto supervisar los sitios web visitados por sus clientes de Internet de alta velocidad a través de una asociación con la empresa publicitaria específica Nebuat. Charter dejó caer el programa en junio después de la reacción pública. Topic demandas En 2002, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó la empresa, lo que llevó a la acusación de cuatro ex ejecutivos en 2005 por informes financieros indebidos relacionados principalmente con la inflación de los números de abonado de cable para mejorar las cifras financieras. En 2004, Charter resolvió una demanda colectiva relativa a la cuestionable información financiera relacionada con la investigación realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 2002, y la posterior acusación de cuatro ex ejecutivos. Los accionistas actuales y ex, y sus abogados, recibieron 144 millones de dólares, así como un acuerdo de Charter para mantener e implementar medidas adecuadas de gobierno corporativo. En junio de 2010, Charter resolvió una demanda colectiva por 18 millones de dólares en relación con reclamaciones de salarios, y horas extraordinarias para el campo actual y anterior en California, Missouri, Michigan, Minnesota, Illinois, Nevada, Washington, Oregon y Nebraska. En diciembre de 2013, una queja fue presentada por este Leal Licensing LLC por infracción de patente de la patente de Estados Unidos 8.082.318, se describe como control de las solicitudes de servicio transmitidas de un cliente a un servidor. En enero de 2016, la Asociación Nacional de Medios Afroamericanos, y los estudios de entretenimiento de Byron Allen presentaron una demanda por derechos civiles de 10 dólares mil millones contra Charter, alegando discriminación por la negativa de Charter a recoger el conjunto de redes de ocho canales de Allen, que principalmente llevan contenido es ya sindicado a través de estaciones de televisión locales y programación de pago. Allen y la Naom, que tiene a un ejecutivo de Entertainment Studios como su jefe, ya han presentado el mismo tipo de demanda contra varios otros proveedores. En mayo de 2016, Charter llegó a un acuerdo con la FCC con respecto a las acusaciones de Zoom Teléfonos que, en 2012, tras la introducción de nuevos planes de tarifas y la introducción de Doxis 3.0, había comenzado a evitar que los nuevos suscriptores o los que cambiaran a los nuevos planes utilizaran modems comprados por los clientes. Aunque Charter puso fin a esta práctica en 2014, y comenzó a permitir el uso de ciertos modems certificados, Zoom argumentó que la empresa seguía limitando deliberadamente las opciones al exigir que los modems se sometieran a un protocolo de prueba sobre factores más allá de si causan interferencia o recepción no autorizada de, los únicos dos factores que los proveedores pueden utilizar para restringir modems permitidos bajo la política de FCC. Charter pagó una multa de 640.000 dólares, y acordó utilizar un proceso de prueba más corto que permitiera el uso de cualquier Doxis 3.0. El 1 de febrero de 2017, Charter fue demandado por el Fiscal General de Nueva York por no proporcionar sus velocidades de Internet anunciadas a los clientes en áreas que Charter adquirió por la compra de Time Warner Cable. La compañía acordó un acuerdo de 174.200.000 dólares, incluyendo tanto reembolsos de 75 dólares a los suscriptores afectados, con 75 dólares adicionales a los que alquilaron el hardware del modem defectuoso durante al menos 24 meses, como ofertas de suscripciones gratuitas a servicios como HBO, 3 meses, o Showtime, 6 meses, a todos los con un paquete de Internet, y Televisión. El 28 de agosto de 2017, Charter acordó un acuerdo de 225.000 dólares en el estado de Missouri sobre violaciones de las leyes de telemarketing y listas de llamadas. Topic Bear también. Lista de compañías telefónicas de los Estados Unidos Lista de compañías de televisión por cable Lista de empresas de Connecticut Spectrum Sports Spectrum News Sports Netla Lista de compañías de televisión por cable